La disciplina, mucha falta de disciplina, muchas tarjetas amarillas injustificables, la de Mateus que ha tocado la pelota antes de sacar ahí... Lo injustificable es el comportamiento de los árbitros, que de cualquier motivo te sacan tarjeta amarilla, condicionando al equipo constantemente, porque no se vería si el otro día... ...es arbitrar, siempre están en la carta de la gente, por una olajita, por una olajita, por una olajita. No sé si viste el otro día a Manciu, por qué lo expulsan, que lo cogen del cuello y que se va a la mano, que se va a la mano, que se va a la mano. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Lo que es una vergüenza de los árbitros, una vergüenza de los árbitros, una vergüenza de los árbitros ucranianos. Es un culpable de tener un culpable, un culpable de los árbitros, un culpable. Y el culpable, está 180 pulsaciones, y eso no puede soportar. Y el culpable, está todo el partido machacándonos, y los pitas penaltos injustos. Por eso no puede reaccionar su jugador. Porque son todo profesionales, y es esto, no es una vergüenza que tiene alrededor. Esto no esstecista, y es un culpable, no estamos en la vida. No es que no lo comemos todo, todo. Estoy atrolando de perder a que que lo comemos todo. Estoy atrolando de perder a que lo comemos todo. No Jimmy besotean, nos humillan y no lo comemos todo. Esto es una vergüenza. Esto es una verdad. bien, está bien de aguantar cada semana lo mismo por eso como están provocando estoy haciendo los comentarios que estoy haciendo porque ya también tengo límite ya también tengo límite ya también tengo límite una semana ha salido un reportaje en un programa de que como si en la pretemporada hubiera tenido lugar un caso ahí un conflicto entre usted y el delito general como si hubiera desaparecido un teléfono esto es otra provocación más te voy a contar en primer lugar en primer lugar yo no me he reunido con el director general cuando le desapareció el teléfono segunda cosa yo cada vez que me reúno con el director general está el traductor conmigo y tercera cosa a la media hora de desaparecer el teléfono luego apareció donde él estaba sentado por los sofás por las alfombras y yo en ningún momento había estado en esa reunión ¿sabes lo que pasa? hay gente que de eso cobra dinero eso es el problema hay gente que por eso cobra dinero por decir mentiras necesito pagar no hablar no hablar este es una provocación más esto es otra provocación más es otra provocación más hay otra provocación más aquí estoy por eso aquí estoy ¡Vale a tu! ¡Vale! Nosotros contamos con Alcides, porque Alcides hoy estaba en el banquillo. ¿Usted hace posible su reaparición del equipo? Hombre, si en un momento dado necesitamos echar mano a él, porque no hay jugadores, pues echaré un mano, ¿eh? Bueno, si en un momento necesitamos ayuda a su ayuda, porque hay jugadores, probablemente tendremos que hacerlo. Gracias.